Donar sangre es así, salvar vidas. De cada bolsita de sangre que uno dona, puede estar salvando a tres personas, ya sea con las plaquetas, los glóbulos o el plasma. Lo bueno sería tomar conciencia y que cada uno pueda hacerlo de forma voluntaria y altruista, que no necesitemos buscar donantes de reposición cuando algún familiar lo necesita o quizás nosotros mismos lo necesitemos en algún momento. Lo bueno es que se haga de forma voluntaria. Es un ratito, son cinco minutitos, las condiciones son muy básicas, pesar más de 50 kilos. Quizás la gente que ha tenido tatuaje tiene que esperar un año para poder hacerlo, no es que no lo puede volver a hacer. Si hay gente que toma pastilla de la presión, puede donar con presión baja o alta. Tienen que venir desayunados, ya no es necesario que estén en ayunas. Hay un montón de mitos que tenemos que derribar para poder ayudarnos. Y recordemos que donar salva vidas. Y la verdad que nadie es tan pobre que no tenga nada para dar, ni tan rico que no tenga nada para recibir. Así que los esperamos, vamos a estar hasta la una acá, en la puerta del Monseñor Terrero, esperando que se acerquen. Igual todo, ustedes regularmente hacen campaña, ¿no? Sí, sí, por lo general hacemos campaña en distintos lugares, nos acercamos nosotros con el camioncito a la población para que tengan la facilidad o la comodidad de poder hacerlo. Estamos en Campo de Mayo y tenemos distintas sedes, que tenemos una sede en Morón, otra en Pelliza y Panamericana, y una en Capital. Alejandra, la sangre se recupera rápido, ¿no? Sí, la sangre en ocho semanas, ya todo, y lo que es líquido en el día, tomando mucho líquido, mucha agua, haciendo una vida sana, se recupera en ocho semanas, uno puede estar en condiciones de volver a donar. Las mujeres pueden hacerlo cada tres meses, y los hombres cada dos meses. Así que son cinco minutitos, y con esos cinco minutos podemos estar salvando una vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!